El mensajero de la reforma judicial, de ninguna actitud de la autoría judicial, es el sexto Ejemplar del día de hoy, amigas y amigos, amigas y amigas, amigas de la gente linda, el día de hoy vivimos espectando, interesante partido de fútbol, con el actor Ancas versus elecciones, chingas, bonito partido, el día de hoy, una tarde de caberina, muy espectacular, señores y señores, chingas, va avanzando, chingas va, va avanzando, El mensajero de la categoría, el mensajero de los espectáculos, va creciendo, gracias Buenas noches, los grupos, brigantes de arte ¡Gracias! 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 ¡Visa Palmas! 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 ¡Escatamos! ¡A ver, amiguitas, amiguitas! ¡A ver, amiguitas, amiguitas! ¡Se llama María! ¡Viva! 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 ¡Yapulga! ¡Qué bienvenido, amigos, gracias a la felicidad, que hemos estado luchando, que hemos estado trabajando a la felicidad de los ejemplares. Gracias a la felicidad, un par para el tema... ¡Muay! 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 ¡Muay!